Sin memoria, ni lugar para encontrarte Sin recuerdos que me ayuden a soñarte Sin tenerte en mis brazos y abrazarte Sin más tiempo para poder rescatarte No hay pasado que se atreva Si eres tú mi primavera Era tu risa verdadera La que prendía las estrellas Amor mío ¿Dónde escondo esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Al creer que existe Dios Y que en esta luz final Te encontraré, seremos dos y nadie más Y sin nada me poble de tus recuerdos Y sin nada me invadieron tus requieros Cerca mío ya no hay pena Si eres tú la que me espera Llevarte a las estrellas Regalarte la más bella Amor mío Amor mío ¿Dónde escondo esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Amor mío Amor mío Amor mío No me escondo esta gran pena Esta herida Esta herida duele tanto que condena Amor mío A creer que existe Dios Y que en esta luz final Te encontraré Te encontraré Seremos dos y nadie más Y sueño que vas a volver Todo mi corazón Todo mi corazón Ya se ilumina Amor mío Amor mío Amor mío ¿Dónde escondo esta gran pena? Esta herida duele tanto que condena Amor mío Amor mío ¿Dónde escondo esta gran pena? Esta herida Ah, tanto que condena Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío